Estamos recién en la apertura y con las mejores expectativas obviamente de dar a conocer parte de la producción académico-científica que se ha ido realizando a lo largo del año en nuestra universidad y por otro lado también ciertos títulos de las colecciones que dan cuenta de la producción artístico, literaria y cultural de Río Cuarto y la región. Tenemos aparte de la muestra estática, o sea del stand en el que estamos trayendo alrededor de una veintena de novedades producidas en la segunda mitad de este año o posteriormente a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también algunas actividades relacionadas con la presentación de ciertos títulos que vamos a ir haciendo a lo largo de la semana en diferentes días. Y siempre destacamos la importancia de este espacio cultural para la ciudad, para la región que ha ido creciendo y este año cambió de lugar. Sí, bueno, eso es lo notable, digamos el hecho de que hayan sido trasladados desde la plaza central, para llamarlo así, acá a este predio como parte de una estrategia de una política cultural de alcance público, me parece, llego a entender yo, que impulsa la municipalidad o la administración actual del municipio, que tiene que ver inmediatamente con una valoración de determinados espacios que al mismo tiempo tienen que ver con la memoria de la ciudad de Río Cuarto.